Hola, ¿qué tal? Como veis, bienvenidos a la sesión del jueves 26, estamos en Economía de segundo bachillerato y estamos en la pregunta 11.5, que sería la toma de decisiones en la empresa. Bueno, cuando una empresa se enfrenta a la toma de decisiones, no conoce realmente casi nunca, de forma empírica, creaciente y real, lo que va a ocurrir. Entonces, como cuando se compra acciones, hay que hacer una serie de indagaciones y jugárselas de alguna manera, lo que hay que hacer es una cosa que se llama, que os pongo aquí debajo, una matriz de pagos, en la que, lo que trae aquí arriba, lluvia, nublado, soleado, son los estados de naturaleza, que son las posibilidades que pueden darse. Y aquí en el otro sitio son las alternativas que yo tengo, que es una plaza de toros y un polio deportivo. Imaginaros el ejemplo, que este es un ejemplo, es un ejercicio, como suele decir, que hay una empresa que quiere hacer en la viana, pues, un evento, un concierto. Y en vez de ser plaza de toros, llegue la plaza del ganado y el polio deportivo, que lo tenéis. Entonces, si llueve, y se hace en la plaza del ganado, la plaza de toros, se van a perder 10 unidades monetarias, van a ser 10 euros, 10 de abastos o de toros, se hace, está nublado, ganen 80 unidades monetarias, y en caso de estar soleado, se ganen 100 unidades monetarias. Si lo hacen en el polio deportivo, llueve, gane 70 unidades monetarias, si se hace en el polio deportivo y está nublado, gane 65 unidades monetarias, y si está soleado, gane 60 unidades monetarias, porque la gente a lo mejor, como está selado, no quiere meterse en el polio deportivo y todos los que podrían haber ido a concierto normal. Entonces, lo que os digo, cuando la empresa toma decisiones, está o puede afrontarles de tres situaciones o en tres regímenes distintos. Está la situación de certeza, voy a enseñarles rápido, luego estaría la situación de riesgo y la situación de incertidumbre. Bueno, vamos a ir de más fácil a más complicado. Situación de certeza. ¿Cuándo es situación de certeza? Pues es cuando se sabe con toda seguridad lo que va a ocurrir, ¿no? Pues imaginaos que hay unos servicios meteorológicos tan buenos que nosotros queremos hacer, por suerte, alguien de la Concejalía de Cultura conoce a un artista famoso, por ejemplo, a Melendi, aquí, y dice, oye, vienes a tocar, oye, jueves, vienes a tocar el domingo, que va a hacer un día espectacular en la Viana y no sé qué tal, pues se accede. Entonces, con condiciones de certeza, yo sé que si está soleado, lo lógico será que vaya a la plaza de toros, ¿no? O sea, como veis aquí, si se sabe que va a llover, iría al polio deportivo, si se sabe que está nublado, iría a la plaza de toros o a la plaza de abastos, en nuestro caso, y si se sabe que va a hacer sol, iría a la plaza de toros porque es donde mejor resultado, porque esto aquí, como veis, son los resultados, obtendría. O sea, si yo sé que va a estar soleado, evidentemente iría a la plaza de toros, o la plaza de ganado, porque ganaría 100 frente a 60. Si sé que está nublado o que va a estar nublado, lo mismo, 80 frente a 65. Y si sé que va a llover, hombre, iría al polio deportivo porque sé que voy a ganar 70 y si voy a la plaza de toros, voy a palmar pasta, porque lo que tengo que pagar ya Melendi, respecto a la gente que va a ir al festival, pues voy a palmar pasta, ¿no? Esto sería la situación de certeza. Luego tenemos la situación de riesgo. La situación de riesgo, no sé realmente lo que va a ocurrir, pero sí sé que puede haber una probabilidad de ocurrencia de cada estado de naturaleza. A mí me dicen que, por ejemplo, hay una probabilidad de que llueva del 50%, hay una probabilidad de que esté nublado del 30%, y hay una probabilidad de que esté soleado del 20%. Entonces lo que hago es el valor esperado. El valor esperado sería multiplicar el resultado, que es esto que está aquí, el resultado de cada una de las posibilidades, por la probabilidad de que ocurra. O sea, el resultado en la plaza de toros, yo iba a perder 10 si llueve, como veis aquí arriba. Entonces, yo palmaría 10 si llueve, y entonces digo, menos 10 por la probabilidad de que llueva, que lleve el 50% 0,5, más lo que ganaría, que era en 80, si, esto sería 0,3, aquí hay un 0, por 0,3, que es el 30%, más 60, me parece que era, no, más 100, perdón, más 100, que sería más, más 100, sí, esto en el poli deportivo, pues sería 70 por 0,5, 65 por 0,3, si os dais cuenta, estos valores son siempre los mismos, porque es la probabilidad que ocurra, y más 60 por 0,2. Y el resultado sería 39 de valor esperado, si fuese a la plaza de abastos, o la plaza de toros, o la plaza de ganado, o 66,5 si lo hiciese en el poli deportivo. ¿Qué hago? Busco siempre el mayor valor esperado, y me decido por llevar el concierto al poli deportivo. ¿Vale? Este sería el caso de situación de riesgo. Conozco la probabilidad de que se dé cada uno de estos estados de naturaleza. Sé que me dicen que llovería en un 50%, estaría nublado un 30% y estaría soleado un 20%, todo lo valor esperado, y me da que lo más coherente, según esas probabilidades, sería que lo llevase al poli deportivo. ¿Vale? Y luego tenemos la situación de incertidumbre, que generalmente va a ser la mayor parte de las ocasiones en que una empresa o una persona tenga que decidir. No sabemos nada de nada, no tenemos ninguna probabilidad de ocurrencia de ninguno de los estados de la naturaleza, y me la tengo que jugar. Entonces, hay tres opciones. Como veis aquí, hay tres opciones existentes. La primera es la que se llama el criterio pesimista o de war. Bueno, ¿aquí qué se coge? Se elige, como veis aquí, se elige la mejor posibilidad en el peor de los casos. Tengo que ir a buscar el peor de los casos y luego la mejor posibilidad de ellos. ¿Cuál es la peor situación en poli deportivo? Me voy a poli deportivo y digo, la peor situación en poli deportivo ya que está haciendo sol y tengo un 60%, porque si está a su lado ganaría 70 y si está a nublado ganaría 65. La peor posibilidad es 60. Y ahora voy y digo, ¿cuál es la peor situación en la plaza de toros? Pum, 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 pum. Voy arriba a la matriz de pagos y digo, si está soledad o gano 100, si está nublado gano 80, si está lloviendo palmo 10. Entonces, ¿cómo es la mejor posibilidad en el peor de los casos? Digo, voy al poli deportivo porque la mejor en el peor es 60. Luego haría el evento en el poli deportivo. Segunda posibilidad. La mejor posibilidad es en el mejor de los casos. Esta sería jugársela, sería arriesgar a lo bestia. Entonces, volvería otra vez. ¿Cuál es la mejor en el poli deportivo? La mejor en el poli deportivo, la mejor en el poli deportivo, me parece que me equivoque aquí. La mejor en el poli deportivo serían 70, me parece, que está aquí. Si serían 70, no son 60. La mejor en el poli deportivo son 70. Aquí equivoquéme, son 70. Aquí son 70. Y la mejor en la plaza de toros sería 100, evidentemente. Entonces, como cojo la mejor de las mejores, digo, voy a la plaza de toros. ¿Pero qué ocurre si cuando voy a la plaza de toros llueve? Pues que me como las 10 unidades monetarias en las que me equivoque. Por eso esta allí es demasiado arriesgada, ¿no? Hay gente que tiene aversión al riesgo y hay gente que tiene afinidad al riesgo. Estoy como la gente que invierte o que juega a la ruleta rusa. En el fondo, la aversión y la afinidad al riesgo de terminar estas cosas, ¿no? Si tienes mucha pasta, te has podre de pasta y tienes afinidad al riesgo, pues a la larga, por ley de grandes números, puedes ganar. Pero si eres una persona normal y tienes afinidad al riesgo y te la juegues siempre, llegará el momento en que termines cascando, ¿no? Y luego tenemos el criterio de Laplace, que el criterio de Laplace es asignar, como es aquí, la misma probabilidad a cada uno de los tres estados de la naturaleza. Por ejemplo, el, como son tres, pues cien por cien entre tres sería treinta y tres por cien. Y se vuelve a calcular el valor esperado, ¿no? Entonces cojo y digo, valor esperado del poliemportivo sería menos diez por cero treinta y tres, más ochenta por cero treinta y tres, más cien por cero treinta y tres, igual a cinco de seis coma sesenta y seis, y setenta por cero treinta y tres, más sesenta y cinco por cero treinta y cinco. Como el valor esperado del poliemportivo va a ser mejor que el valor esperado de la plaza de toros, elijo el poliemportivo y dejo la plaza de toros. Bueno, estos serían los criterios de selección de la toma de decisiones. Este, os voy a poner un ejercicio mañana, voy a subir un vídeo en el que os diga dos ejercicios, unos los propongo yo directamente y otros va a ser vosotros. Y va a ser una nota que cuente para la nota de la tercera evaluación. Ya sabéis que estamos como estamos, entonces, de momento, vamos a tener otros quince días más y para que no nos pille el toro, parece ser que la vea o se va a atrasar, pero bueno, no sabemos si vamos a, cuando vamos a volver al distribuido. Entonces, que por mi parte no, que os voy a poner mañana un ejercicio de estos, doble. Uno os propongo yo la matriz y otro os voy a pedir a vosotros que hagáis la matriz de pagos y que desarrolléis los tres resultados. Si tenéis alguna duda, debajo de este vídeo. Si queréis preguntar algo también al correo y hoy, si os hablaré a las 9 y media, me conectaré por la noche para que mandéis alguna pregunta. Había un vídeo en el canal sobre un ejercicio de este tipo, pero era cuando grababa con el móvil y la situación de certeza de riesgo quedó el móvil colapsado y salta directamente a la incertidumbre. Entonces, bueno, este está hecho completo. Lo dicho, seguir siendo la cuarentena. Cualquier duda que tengáis, me la podéis enviar al correo o aquí debajo. Y mucho ánimo. Hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo.